Estoy hoy tempranito, camino para el gimnasio para hacer un poco de ejercicio y en el carro. Le voy a dar gracias a Dios por permitirme despertar, despertar en un día tan precioso como el día de hoy. Un día que me brinda la oportunidad de darle gracias por la salud que me brinda, por mi familia, por mis hijos, por mis amistades. Y por permitir sanar todas las heridas que pueda tener en mi corazón. Y por reconocer que Papá Dios es tremendo. Le doy gracias por todo, por todo lo que tengo. Por haberme hecho pasar por las situaciones que quizás no hayan sido tan buenas, pero que sirvieron para sacar de mi corazón unas cosas que tenían que salir. Y que entraran otras buenas, que me hacen ser la persona que es Pedro hoy y de cómo me siento. Me siento feliz y me siento bien tranquilo. Y le doy gracias a Él. Gracias a Él por eso. Y tengo que hacer hoy, que es un día nuevo y es un día más. Tengo que hacer que este día cuente. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Reconociendo que Papá Dios es tremendo. Y que Él tiene el control de todo. Gracias Papá Dios por hacer que este día cuente en mi vida. Amén. Gracias.